El reaccionando a tu arte es una crítica constructiva, una crítica sincera a tu música. Así que empecemos nomás pues cabrón, esto es Reaccionando a tu arte, ya sabes, los que quieren mandar su tema, mándalo por Discord, es gratis. Hola Alegría Máxima, tengo 20 y soy de Santiago, te pido que reacciones esto bro, me ayudaría mucho. Es parte de un EP que lo saqué hace un tiempo y le puse todo mi corazón, eso es lo importante. O sea, pase lo que pase reproduciendo tu canción amigo mío, que quede claro que le pusiste todo el corazón. Este es el mejor tema a mi parecer, espero que lo disfrutes. Esto es Kid Pan con Russo, ponme el día. El beat es de Lantia, ¿no? O sea, volvió arrepentida, cuidado. Vamos a adelantarlo, vamos a adelantarlo. Vale, me quedo con la voz de la primera. Esto me transmite harto, esto me transmite harto, pero esto no tanto. Perfecto, pero acepto que tengo virtudes y también defecto. No sé, ¿qué opinan ustedes? Esto me transmite más. O sea, hablo de la interpretación más que nada. El coro está bueno. O sea, me transmite sentimiento, compañero. Me transmite sentimiento. Eso te podría decir yo mi charme. Hola, me llamo Lucas, tengo 15 años. Produzco desde los 12. Mira, o sea, de chico, de menor, el verdadero. Soy de Calama y la producción que te mandaré la hice hace 6 meses. Y desde ahí he mejorado bastante, pero te la envío para que me des tu opinión, para ver si producía más o menos bien en ese tiempo. ¿Ok? La pista acertada. Esta la hizo Ara Beats, la pista. Mira, para mí, escuchándolo primero, para mí está bien. Pero está como un poco como... Un poquito más de modulación, quizás. De repente, uno puede tener mayor modulación con técnicas de mezcla. ¿Cuál? Por ejemplo, quitarle un poco más, un poco de autotune. Quitarle. ¿Vale? De repente, cuando se siente muy robotizado. Es mi forma de verlo. No sé qué opinan ustedes. Pueden ponerlo en el chat, obviamente. Pero es mi forma de verlo. Le quitaría un poco de autotune. Me gusta lo presente, que se siente la voz. Cómo está ecualizada. Y esa river viajera. Creo que pega mucho con el concepto que hiciste acá. Me gusta, me gusta. Se nota que automatizaste cosas. Que le hiciste el corte de la pista. Así que te felicito, Michan. Saoki. Hola, Mati. Soy nuevo por el stream, pero te doy introducción a mi música. Soy un chico de 16 años que busca traer algo nuevo a la mesa. Eso es importante, ¿eh? Traer algo nuevo a la mesa es súper importante. Y no ser uno más del montón, dice. Te mando mi última canción, ya que es algo más comercial para irte dando introducción a mi estilo. Aunque más que nada, mi estilo es experimental. Busco también dar a conocer el arte de una manera que no mucha gente lo veo. A ver, es que con este texto, hermano, me la revendiste. Voy a estar atento a esto. Vamos a ver qué pasa. El Psycho. El Psycho dije, puta, que estoy chunguí, güey. El Saoki, sorry, sorry, sorry. Oye, me gusta la edición del video. Los BPM ahí van de acorde a la edición del video. Saoki, esto lo hiciste completamente tú. O sea, desde la instrumental, grabación, mezcla, letra, todo lo hiciste tú, incluido el video. O me podrías detallar qué hiciste. Porque está bueno. O sea, 46 segundos escuchando. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Seguimos, seguimos, seguimos. Hola, Mati. Esta canción es diferente a lo habitual. ¿Qué? Ya que no es urbano como tal. ¿Qué? Pero espero que aceptes otro tipo de géneros. En fin, soy un chico de 15 años, pero como dice mi nombre, Abstract Glitch. Que es un estilo de muchos glitches y bugs. Ja, 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 ja. Es una canción para Halloween y nada, esta es la descripción que te doy de la canción. Esta canción representa un escenario de ficción post-apocalíptico. ¿Qué es esto? Es que los parásitos empiezan a dominar el mundo y empiezan por adueñarse de la raza humana por cómo la conocemos. Todas las cosas metidas en esta canción tienen una razón para estar ahí. Haciendo que la canción tenga coherencia y sobre todo, sentido. En todo momento. ¡Guau! ¡Guau! Oye, yo creo que este está siendo uno de los top, eh, top reaccionando arte mejor que han salido. Pero es que mira desde esto, güey. 15 años y esa visión, un distinto. Escuchémoslo, compañeros. Que la música hable. Es el Abstract Glitch. Un distinto. ¡Por favor! ¡No! 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 Pero como tiene 15 años Está roto Está roto Esta canción representa Un escenario de ficción Post apocalíptico En lo que los parásitos Empiezan a dominar el mundo Y empiezan por adueñarse De la raza humana Por como la conocemos De cine Eso mismo De cine Tiembla Netflix A ver como termina Uy mira termina como Como que murieron todos Esto me Eso me transmite a mi Como que Los parásitos Sabieron de todo Y mataron a todo el mundo Miren como termina Como resuelve Con el acorde que resuelve Oh Así que vamos con Estro Pascal Buena Choro Mati Aguante Bro Me encanta lo que estás haciendo Gracias A mi me encanta Que participen también Y que generes Esta instancia Dice De compartir música Y conocimiento Eso es lo que hacemos aquí Los tonitos ganadores Así alto Flow alto ¿Cachai? El tonito Pero cachai Que no es lo mismo decir Si tú me matas ¿Qué es lo que puedo hacer? Pero si te dirá Si tú me matas El tonito ganador A eso me refiero Cabro Vamos 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 Estudiando 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 Los quiero Te transmite Porque te transmite Porque estás interpretando Una letra Una historia Una temática ¿Cachai? Si la letra es triste Canta triste Si la letra es alegre Canta alegre Si tu stream es alegre Y es el mejor de Chile Entonces el demás te alegría Así Vamos Vamos aprendiendo Vamos Trabajando la mente Chicos Confío en ustedes Y ahí cambié el flow Eso es lo que te estoy diciendo ¿Cachai? Se tira el coro Estructura bien ¿Verdad? Si tú me matas ¿Ok? Y después El chanteo Se siente cuando es el chanteo Se siente cuando es el verso Se siente cuando es el rapeo El delivery Todo bien Todo bien Gabien Fre Ahora Oye No se me confundan Recuerden que esta es una crítica constructiva Desde mi percepción Ustedes también pueden dar su crítica en el chat Tranquilos De decir De sabérmelas todas Y de aquí decir No, esto es así Porque tu tema tiene que ser así Si tu tema hubiera sido así Hubiera pasado esto Ni mierdas Solo es la crítica de alguien Que le gusta la música Que quizás puede llevar mucho tiempo Haciendo música Y quizás puede tener un oído más afinado Y que te puede dar una crítica constructiva Y que te quiera ayudar Ese soy yo Y lo hace por placer Porque le gusta Eso Yo soy la alegría máxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!